Hola, ¿qué tal? Soy su meteoróloga Nelly Carreño y este fin de semana es el famoso concierto de Latino Mix Live. Va a ser en esta zona que se llama Fair Park, que es justo hacia el sureste del centro de Dallas. Tiene el Cotton Bowl y normalmente aquí es donde tenemos la feria estatal, pero el concierto es una zona que se llama 2X Pavilion. Aquí lo pueden ver exactamente y pueden ver que sí tiene parte del escenario un techo, pero gran parte de la zona donde se sientan las personas para ver el concierto no tiene techo. Eso quiere decir que necesita una buena cachucha blanca para reflejar los rayos del sol y ropa muy ligera. Quiero que se cuiden mucho y tomen mucha agua porque al comienzo del concierto, a las 4 de la tarde vamos a estar en 106 con un índice de calor de 109, 103 a las 6 de la tarde, recuerden que el concierto es entre las 4 y las 8, y a las 8 todavía vamos a estar en 100 grados con condiciones secas. Disfruten del concierto, pero cuídense mucho y tomen muchos líquidos.